Miren amigos, estamos con el presidente del Club San Lázaro, Milton Díaz. Milton, Alan, cuéntanos las expectativas del Club San Lázaro para este año, luego de un año pasado, llegar a los play-offs. Mira, primero quiero dar las gracias tanto a ti como a Pio Deporte, quienes son unos apoyadores totalmente del baloncesto. Y la pregunta que viene de ustedes es con conocimiento de base, porque ustedes siempre están ahí de categoría menor y dándole seguimiento a lo que es el basquetbol de la República Dominicana y más al distrital. El año pasado, tú sabes que diríamos mucho después decir que por suerte, porque el trabajo estuvo ahí, nos quedamos así por ir a unas finales. Este año vinimos con el mismo grupo, un poquito más fortalecido. Tú sabes que siempre hay oportunidades de mejora. Y este año tratamos de poner y fortalecer un poquito algunas posiciones. Se nos suma lo que es Oscar Cabrera al conjunto de jugadores que nosotros tenemos. Los jugadores de nosotros no van a comenzar inmediatamente, pero fue igual que el año pasado. El año pasado los jugadores de nosotros fueron llegando. Orlando llegó, llegó Fring, llegó Adonis. ¿Entiendes? Pero este año podemos comenzar con Oscar Cabrera. Orlando creo que va a comenzar desde el principio de temporada. Y también estamos, sabes que con los refuerzos nosotros siempre tratamos de que sean muy buenos para nosotros poder competir. ¿Van a fortalecer la pintura como lo hicieron el año pasado? Así mismo es. Tú sabes que dentro de la pintura nosotros tenemos Orlando que juega cuatro. Y muchas veces tú no te das cuenta, pero Orlando te puede jugar tres, cuatro y hasta cinco. Porque su tamaño y por el conocimiento que tiene de jugar balonceto. Tenemos a Fring también y estamos contratando un refuerzo para que nos ayude en esa posición. Tenemos también a Warner Díaz, quien jugó excelente el año pasado, un veterano ya de esta liga. Y estamos contando con ese jugador. ¿Qué nos puedes decir sobre el dirigente? ¿Vuelve el dirigente Duquela? ¿El cuerpo técnico sigue en la gerencia Fernando Gómez? Cuéntanos. Fernando Gómez sigue siendo nuestro gerente y Julito sigue siendo el capataz, el que lleva el timón de nuestro club San Lázaro. Y lo que nosotros estamos haciendo es mejorando las estrategias. El año pasado yo me siento muy contento con el trabajo que hicimos, aunque nosotros lo que queremos es la corona. Pero la verdad es que el esfuerzo, el trabajo y este año vamos por el mismo camino. Y vamos detrás de eso lo que queremos todos los lazareños, que es llegar a las finales y en ellas competir por la corona. Además de Oscar, ¿qué cosas nuevas va a traer el club San Lázaro para este año? Mira, nosotros estamos contando con la misma finca de nosotros. Oscar es producto de la finca, pero también tenemos a Egar, quien ha venido jugando categoría menor y siendo campeón en todas las categorías menores que le ha jugado. También tiene la ayuda de Eri Merán, quien es un veterano ya en la liga. Y nosotros contamos con el material propio de nosotros. Tenemos otra sorpresa que quiero dejarle, que es un point guard que juega uno, dos y tres. Puede jugar a tres posiciones, un Dominican York. Pero quiero dejarlo para que los fanáticos disfruten de eso. Saben que San Lázaro siempre le trae unos jugadores buenos. El año pasado nos sorprendieron con la contratación de Adri. No solamente de Adri, nosotros hemos venido siempre capturando jugadores que de la categoría menor han jugado allá, como es Fring, como es Adoni. Y nosotros siempre tenemos nuestros jugadores que se van al extranjero a estudiar cualquier cosa, le estamos dando seguimiento. Y el corazón lazareño, ellos vienen a compartir por eso. Por último, un mensaje a todas las fanáticas del baloncesto y de Pío Deportes. Bueno, qué decirle a los fanáticos. Ya nosotros le hemos dado lo que es el mejor baloncesto del país, sin lugar a dudas, el del Distrito Nacional. Una abadina trabajando 24 horas, 7 días a la semana, por dar lo mejor de un torneo. Un presidente del comité organizador, como lo es José Ramón, trabajando arduo para que esto quede de la mejor forma. Y no solamente él, el comité completo. Hay que darle las gracias a Fernando Teruel, quien ahora mismo, yo estoy diciendo que dentro de la abadina nosotros tenemos dos presidentes trabajando. Lo que es José Heredia, nuestro presidente, trabajando el día a día y con la ayuda de un expresidente, que lo es Fernando Teruel. A eso se le suman los ocho presidentes de cada club, que trabajamos arduo y todos los días con reuniones, mejorando y tratando de darle una mejor calidad al público que le guste el baloncesto. Milton Díaz, presidente del Club San Lázaro. Gracias. 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 Gracias.